Música Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido no sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que juega primero Pero no sirve De cáncer vega Qué fácil es Qué fácil es Mi mundo de nuevo Esa es la base de mi soledad Y yo sin poderte mirar Sin poderte mirar No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que juega primero Tampoco sirve Tampoco sirve Tampoco sirve Cáncer vega Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices, no voy a cambiar Yo sé que no siempre gané el tiempo, pero primero Tampoco sirve, no se pegó 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 Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar Y lo dejaron con vida Sin sospechar Que todavía respira No quiero más Verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío Y que no vuelvas loca Y que toda tu vida te mate La culpa de haberme robado una parte del alma Es lo que a vos te hace falta alejarte de acá Vos quieres enseñar Pero te faltan ideas Vos sabes señalar Pero es pena que me vean Solo me quiero sentar a esperar Y rogar que... Que es lo que a vos te hace falta Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate La culpa de haberme robado una parte del alma Es lo que a vos te hace falta alejarte de hablar Para alejarte de hablar Para alejarte de hablar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.